Estudio. Gracias Jesús, porque eres bueno. Hemos estado entendiendo algunas cosas, pero es importante ir entendiendolas cada vez más, aunque tengamos que estar repitiendo el tema o ir a leer casi lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos entender estas carencias espirituales que tenemos todos y cada uno de nosotros, cristianos y no cristianos. Gracias a Dios que tenemos a Jesucristo para enseñarnos y para mostrarnos que realmente tenemos esos padecimientos espirituales, los cuales tenemos al Maestro, tenemos al Doctor llamado Jesucristo que nos puede sanar de estas carencias que tenemos o de estas enfermedades espirituales que literalmente la gran mayoría no lo vemos. Y le voy a pedir al hermano Víctor que nos lea de nuevo el Levítico 21.16 para entender y luego después nos vamos a esta otra parte. Adelante. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Aleluya. Habla a Arón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Amén. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura o pie o rotura de mano. Amén. O jorobado o enano o que tenga nube en el ojo o que tenga sana, sarna o empeine o testículo mayugado. Amén. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Arón en el cual haya defecto se acercará para ofrecerle las ofrendas encendidas para Jehová. Amén. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Aleluya. Del pan de su Dios, de lo muy santo, de las cosas santificadas podrá comer. Aleluya. Pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar. Amén. Por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Aleluya. Y Monséis habló esto a Arón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Amén. Amén. Literalmente hemos hablado ya en varias ocasiones de este tipo de enfermedades que la mayoría no entendemos, pero que son espirituales. Dios nos habla a través de esto para que entendamos estas carencias espirituales que tenemos cada uno de nosotros. Amén. Estaba yo pensando y estaba analizando. Amén, 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 amén. Por ejemplo, yo traigo lentes puestos y si me los quito, empiezo a ver borroso. Ahora imagínense una persona que es ciega, ahora una persona que es carente de estas cosas que acaba de leer. Amén, amén, amén. Entonces, yo necesito mis lentes para hacer muchas cosas. Imagínense el que es ciego literal, espiritualmente hablando. No alcanza a ver cosas que Dios quiere que veamos. Lo mismo con el sordo, lo mismo con el mudo, lo mismo con aquellas personas que tienen una carencia espiritual. Amén. Y aquí las muestra el Señor a través de estas escrituras que acaba de leer el hermano Víctor. Pero le comentaba también anteriormente a mi hermano Manuel, y hoy se lo comenté a mi hermano Víctor, que cada vez que yo estoy estudiando, el Señor me bombardea con principios, con principios nuevos. Jesús. En el mismo tema, pero me amplía mucho el tema. Entonces, hay veces que me quedo yo diciendo, ¿cómo le hago? o ¿de qué manera le hago? Y entonces, al ver este diagrama que tengo aquí enfrente, aleluya, dice las escrituras o el estudio que vimos la semana pasada, dice que Dios llega al corazón con una intención específica. Desde ahí, empezar a sanar las partes espirituales que nosotros tenemos. Amén, 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 aleluya. Entonces, anteriormente habíamos visto estudios respecto a los ciegos, cómo los sanó. Jesús. Y de qué manera los sanó. Amén. Pero aquí habla literalmente de cómo es necesaria la sangre, la sangre para sanar estas carencias espirituales o estas enfermedades espirituales, que muchas de las veces ya hemos platicado que muchas de estas carencias o estas enfermedades son espirituales, pero también son acarreadas a través de una persona llamada demonios o espíritus inmundo. ¡Jesús! Entonces, todo esto tenemos que irlo dilucidando, entendiendo. Le platicaba yo a algunas personas en la iglesia, que muchas de las veces que tenemos enfermedades, tenemos que venir literalmente a la parte espiritual primeramente antes que cualquier otra cosa. Amén. Y pedirle a Jesucristo que nos sane de esa enfermedad, si es que hay un espíritu inmundo detrás de esta enfermedad. ¡Jesús! O si es que hay un demonio detrás de la enfermedad. ¡Málvame, Jesús! Entonces, tenemos que venir y empezar a quitar los escombros. ¡Aleluya! Y ahora, por esto, ya hice aquello, ya hice el otro. ¡Aleluya! Entonces, no ha funcionado. Quiere decir que, bueno, sí funcionan, lo que sucede es que no eran de lo que me estaba afectando, literalmente. Entonces, si voy entendiendo esta parte, la parte espiritual y la parte literal, entonces voy conociendo un poquito. Y ahora este estudio que nos dio la reverenda Hicks, entendió un poquito más cómo le traían a los enfermos, cómo le traían a aquellas personas carentes o con padecimientos diferentes. Pero Jesús no las sanaba exactamente como se las traían, sino que Él, intentando mostrar la parte literal, cómo es que Él y el Padre ejercieron o pusieron o estaban. Establecieron ciertas normas. Por ejemplo, esta pregunta va para ti, esposa. Cuando el Señor le ordenó a Moisés establecer el tabernáculo, hacer el tabernáculo, ¿qué fue lo que ocurrió o desde dónde se mostró primeramente el Señor? ¿Desde su cabeza? Desde la cabeza. Entonces, quiero que vean que es el corazón para el ser humano, pero inmediatamente se dirige a la parte de autoridad que Él quiere tener. ¡Amén! Entonces, quiere venir, porque ahí está la mayoría de los cinco sentidos. ¡Amén! Entonces, lo que quiere sanar es los cinco sentidos, pero primeramente quiere sanar algo muy importante, que es nuestra boca. ¡Amén! ¡Amén! Porque con la boca se declara, pero con el corazón se cree. ¡Amén! Entonces, el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. ¡Amén! Y entonces, si me ven, si me voy, literalmente a la parte, si veo esto, el uno es el corazón, el dos es en la cabeza, el tres es en los pies. Y es literalmente como Dios empezó a mostrarse para hacer el tabernáculo. Empezó por la cabeza y luego después empezó por los muebles del lugar santo. Aquí, de la cabeza, se rinca literalmente a los pies. ¡Sarrapa! Y quiere que tomemos la autoridad, sí, para él enseñarnos a hablar correctamente, que empecemos a hablar literalmente de las maravillas, de los milagros, de lo que Dios está empezando a hacer y que va a seguir haciendo. Pero lo primero que hizo fue salvarme. ¡Amén! Entonces, él me puso literalmente en la parte de arriba. Entonces, quiero que vean. ¡Aleluya! Y le voy a mostrar la parte de la estatura. Quiero que vean la estatura y quiero que vaya a Santiago 3, hermano Víctor. Vamos a leer 3, 6, 7 y 8 y 9 y 10. Quiero que vean que el problema de los seres humanos radica literalmente en esta área en la cual Dios quiere sanar. Y entonces, él se muestra al mostrarte este diagrama que acabo de mostrarte. Él se muestra literalmente y él está tratando de hablarte, de hacerte entender que él necesita primero, la parte de la boca, la parte de la lengua. ¡Amén! La necesita para empezar. ¡Aleluya! Primero, a que lo bendigas. Segundo, a que des gracias. A que lo alabes. A que levantes su nombre con esta lengua. ¡Bienso! Porque la mayoría de la gente que se conoce, sabe cómo hablabas antes. Entonces, lo primero que quiere cambiar es tu forma de hablar. ¡Amén! Que se note inmediatamente que algo pasó. Es a través de tu lengua y a través de tu boca que la gente se está dando cuenta de cómo Dios empieza a ejercer cambios en ti. ¡Amén! Entonces, cuando te dicen, vamos para allá, vamos para ti, Dios. No lo dices con tu cuerpo, lo dices con tu boca. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ya no voy, ¡aleluya! ¡Sale! ¡A través de tu lengua! ¡Qué está sucediendo dentro de aquí! ¡Uy! ¡Uy! Para declararle a la gente, a los demonios y al mundo entero, es a través de nuestra lengua decirle, no, es que yo ya eso no, yo ya soy cristiano, yo ya recibí a Jesucristo. ¡Ya me salvé! ¡Eso! Y esas cosas que antes practicaba, ya no las practico. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, vaya al libro de Santiago 3, dijo. ¡Amén! Y léame 6, 7, 8, 9 y 10 Para que vea que nuestro gran problema es esta lengua Y es lo que Dios quiere sanar adelante de él Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros Y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada por el infierno Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar Se doma y ha sido domada por la naturaleza humana Pero ningún hombre puede domar la lengua Que es un mal que no puede ser refrenado Llena de veneno mortal Con ella bendecimos al Dios y Padre Y con ella maldecimos a los hombres Que están hechos a la semejanza de Dios ¡Aleluya! Y luego dice, de una misma boca proceden bendición y maldición Porque traemos todavía esa contaminación que tenemos dentro de nosotros Que sale a través de la boca Amén Entonces, primero, el Señor quiere sanar nuestra boca ¿Para qué? Para que empecemos a hablar las maravillas ¡Aleluya! Que Dios está haciendo, que sigue haciendo Y que ya hizo Entonces, le voy a dar testimonio De lo que me está liberando, sanando ¡Gracias, Jesús! ¡JESÚ! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos a Romanos 10, 10, mijo! Para que se entienda esto ¡Gracias, Jesús! ¡JESÚ! Para que llegue primero Marcos 7, 21, esposa Y libro de... Sí, Romanos 10, 10, mijo Dibro de los Hechos, hermano Manuel 2 Marcos, ¿qué me dijo? Marcos 7, 21 ¡Aleluya! Bendito Dios, libro de Romanos 10, 10 Primero Amén Porque vamos a llevar esa secuencia De cómo Dios quiere tu boca Pero el problema No radica en la lengua Radica desde adentro del corazón ¡Amén! Entonces necesitamos el corazón Romanos 10, 10 Amén Necesitamos el corazón Porque es exactamente donde empieza Dios A querer bombear esa santificación A través de su sangre Amén Purificación a través de su sangre Revención a través de su sangre Amén Entonces todo eso Tiene que tener un punto de partida Para empezar a bombear Amén Esa sangre espiritual Que necesitamos Por eso decíamos la semana pasada Que necesitamos Bebé sangre Amén Para que sea bombear A todo tu ser ¡Aleluya! Amén Bendito Dios ¡Eso! Amén, hermano Víctor Adelante Dice Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación ¿Se fijan que claro está ahí? Amén Amén Porque con el corazón Se cree Amén Sí Pero con la boca Se confiesa ¿Vamos bien? Amén ¿Quiere aportar algo más hermano? Yo conozco esa mirada ¿No? Seguro Aleluya Adelante esposa Aleluya Dice Dice Porque con el corazón Se cree para justicia Para justificación Amén Sí Para perdón Y entonces Tengo que confiesar con mi boca Que necesito ayuda Que necesito al que salva Al que justifica A ese es al que necesito Que venga y tome control Y gobierno de mí Amén Para empezar a ser sanado De todas estas cosas De las cuales estoy enfermo Amén Aleluya Adelante mi amor Jesús Porque dentro del corazón De los hombres Salen los malos pensamientos Adelante mi amor Esa parte Es la que Afecta Literalmente Nuestro cuerpo Amén Por eso Jesús quiere Venir a tomar el gobierno A poner el cuartel general En nuestro corazón Para controlar Esos pensamientos Para empezar a bombardearlos Con sangre Para empezar a limpiar Dios con sangre Para empezar Aleluya A contrarrestar Estos pensamientos Que salen Amén Que piensa tu corazón Que están en tu corazón Y que salen a través de la boca Pero también salen A través de actitudes Pero principalmente La boca Habla Amén Amén Cosas que traemos dentro Aunque muchas veces No queramos Que salgan Amén Queremos reprimirlas Pero no hay manera De repente Sale Adelante hermano Aleluya Libro de los hechos 2 Amén Lo más ahí Del 1 al 4 Del 1 al 4 Aleluya Quiero que vea Que es lo que Dios Quiere controlar Ya hablamos Que quiere controlar Los pensamientos Y luego quiere controlar La lengua La lengua está sin control Pero hay algo Que tiene Dios Específicamente Para controlar Esta lengua Y es El Espíritu de Dios Amén Amén Este ¿Quieres que termine El 21 y el 22? No Ahí detente Porque necesito Libro de los hechos O sea Me interesaban Los malos pensamientos Amén Amén Adelante hermano Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban todos Unánimes juntos Amén Y de repente Vino del cielo Un estruendo Amén Como de un viento recio Amén Que soplaba Amén El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Sí Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Deténgase Según el Espíritu Les daba Que hablase Amén No me obedeció ¿En dónde vino Las lenguas de fuego? ¿A dónde llegan los? ¿Perdón? Sí ¿Pero a qué parte del cuerpo De las personas Que estaban? A la cabeza ¿Y de ahí pasaron a dónde? A la lengua A la boca A la lengua Entonces ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el Espíritu de Dios Venga sobre nosotros Para tomar control De esta lengua Pecaminosa Amén Para hablar Lo que tenemos que hablar Para glorificar Amén Y para hablar De las maravillas De Dios Amén Entonces Esa es la parte Que Dios quiere Sanar primero Por eso Anteriormente vimos Que los estudios De los ciegos sanados Pero aquí habla Literalmente Que Dios quiere Primero Venir al corazón Después sanar Nuestra boca Para que nuestra boca Declare Las maravillas del Señor Amén De lo que hace De lo que va a hacer Aleluya A mucha gente Cuando la boca Está siendo sanada A muchas personas Se les da el don De la profecía Amén A muchas personas Se les da el don De ciencia Aleluya Se les da el don De la palabra Amén Entonces son pequeños Detalles Que Dios necesita Hacer en nuestra lengua Para que sea libertada Y para que tome Posesión de ella El Espíritu de Dios Y que hables Conforme a la palabra Conforme al temor De Dios Conforme a los dones De Dios Que Dios ha repartido Y ha entregado Por eso Dios Reparte los dones Diferentes A cada uno De nosotros Amén Amén Dice que el que tenga Palabra Suéltela Amén Amén ¿Vamos bien? Amén Gloria Aleluya Entonces vamos a leer Esta parte Dice Como se muestra En el diagrama Anterior Dice Nuestro corazón Sirve para bombear Sangre Esto ya lo entendimos Ya está un poco Más claro Amén A las extremidades De nuestro cuerpo Hacia donde queremos Que nuestro corazón Bombee Hacia donde queremos Que nuestro corazón Bombee sangre Y a continuación Queremos que bombee Sangre a nuestra cabeza Que contiene Nuestro cerebro Les mostraré Porque Jesús Sanó a la gente De la manera En que lo hizo Cuando las multitudes Llevaron a esa gente Hacia él Dice Es demasiado bonito Número uno La sangre está En nuestro corazón Número dos Va a nuestro cerebro Porque independientemente De como mucha Mucha sangre Es bombeada En nuestras manos Y pies Sin nuestro cerebro Sin nuestro cerebro No puede funcionar Nosotros podemos funcionar Sin sangre Aleluya Nosotros no podemos funcionar Es que está mal traducido Vuelvo a ver Sin sangre En nuestro cerebro Estaríamos en coma Probablemente estaríamos Acostados En algún lugar Con nuestra espalda Ajenos a todo lo que suceda A nuestro alrededor Amados Necesitamos aprender Este orden de sanidad Nuestro corazón Necesita sanar Nuestra cabeza Y luego dice La Biblia dice Esto ya lo leímos La semana pasada ¿Verdad que sí? Entonces voy a brincar Aleluya Dice Aquí ¿Qué es lo que nos mete Lo primero Primero en problemas? Pues es esto ¿Se acuerda que hemos platicado Que cualquier tema Que se mencione En cualquier reunión Todos somos expertos En el tema? Amén ¿Verdad? Amén Y cualquier tema Que se mencione No podemos dejar De opinar Amén Hay algo dentro De nosotros Que tiene que entrarle Al tema Amén O sea Nos avienta Al tema Aunque desconozcamos Si es de política No hombre Calle Yo soy un experto En política Amén A causa de tanto Platicar de política Ya porque Estamos enterados De política Y luego estamos enterados De Y luego del alcoholismo Y luego del alcoholismo De la drogadicción Y así sucesivamente Todos tenemos Parte que aportar En cada uno De los temas Es importante esto ¿Por qué? Porque la boca O la lengua Es la que nos mete en problemas Porque antes de que hables Llegan los pensamientos Y ya te estás Mascando el tema Ya estás diciendo O ya estás pensando Que vas a opinar Aunque desconozcan Literalmente El tema Amén Aunque Realmente no sepas Y entra el tema Y brincas En el preciso momento En que te den chance Y duras el tiempo Que te de Porque Va a haber otro Que tenga opinión También Entonces Aquí lo hermoso Que nosotros hacemos Mis hijos Cuando venimos en camino O cuando vamos en camino El tema es Dios Amén Es la gran diferencia El tema es Dios Y cuando alguien pone un tema Dios va empezando A expandir el tema Y hacer que el tema Se enriquezca Por eso a mí me gusta Cuando vamos y venimos Porque el tema Dios empieza A exponenciarlo Y al que tiene poco entendimiento Ensancha el entendimiento Y al que tiene entendimiento Afirma el entendimiento Entonces son cosas Así adelante mi amor Te escucho Amén Esto me recuerda Cuando Jesús iba Con los discípulos Camino A Emmaus Amén Y este Y ellos mismos decían Con qué razón Nuestro corazón ardía Porque el Señor iba hablando Amén Y yo creo que así Es nuestro corazón Cuando empezamos A hablar del Señor En lugar de salir Los malos pensamientos Amén Sale el agradecimiento Es que la palabra Menciona que cuando estemos reunidos Todos nosotros Mi niña Que vayamos hablando Exactamente de eso El que tenga salmos El que tenga Palabra El que tenga O sea Eso enriquece A todos los que vamos presentes Aunque Desconozcamos el tema Porque vamos aprendiendo Y Dios va poniendo Temas Y va ensanchando el tema Y va enriqueciendo A los que no tienen enriquecimiento Y va afirmando A los que tienen Ya el tema Aprendido O sea Todo eso Cuando nos reunimos Y cuando vamos Viajando Por eso yo quiero Que Dios nos regale Una ven Mis hijos Porque entre más seamos Más se enriquece el tema Porque va a haber Más personas Que venimos orando Y otras venimos aprendiendo Y otras venimos haciendo Otras cosas De ida y de venida Eso para mí Hace rato que tengo Tengo la intención Y lo comentamos Entonces porque Si enriquece Si ayuda Si sirve de apoyo Para otras personas Vamos a continuar Aleluya Aleluya Que es lo primero Que nos mete en problemas Es lo que hay en nuestro corazón Lo que nos mete en problemas Primero debemos pensar algo En nuestro corazón Antes de poder hablar La palabra de Dios dice Aleluya Que de la abundancia Del corazón ¿Hablas Yola? La boca Dice en última instancia Todo lo que hay en nuestro corazón Sale Podemos ocultarlo Por un tiempo Sin embargo Después de un tiempo Encontrará un camino Hacia arriba Y resumbará De nuestra boca Esa salvación Esa salvación Tan plena Tan completa Que queremos que todos Se la conozca Y queremos salir corriendo Pero dice el Señor Espérate Amén Porque si no Te va a pasar Lo que me pasó a mí A mí Yo desesperado Yo le comenté Que fui a predicarle A mi cuñado Y salí con la cola Entre las patas Porque me agarraron Entre varios católicos Y yo no estaba Firmado en la palabra Yo llevaba el primer amor Entonces yo quería Que ellos conocieran Que supieran De la salvación Y que hay un Cristo Y que hay un Dios Que nos quiere salvar Pero literalmente Fui desarmado Con el poco conocimiento Eso si llevaba El amor al mil Pero no bastó Para que el testimonio mío Convenciera a alguno de ellos Y salí con la cola Entre las patas Salí triste Desilusionado Porque yo llevaba La consigna De hablarle A X persona De la salvación Y fue el primero Que me mandó Por un tubo Entonces Es importante Afianzarte Conocer un poquito Saber un poquito Porque te van a bombardear Con conocimiento propio Y te van a bombardear Con lo que ellos saben Y si tenemos carencias En esas áreas Pues no va a haber manera De refutar espiritualmente Sobre todo Aquí hay algo muy importante No es que No debas ir Sino que tienes que Preguntarle a Dios Si vas O no vas Amén O con quien vas Necesitas Si Dios te está mandando O es tu propio deseo Que te está llevando Porque deseas Que se salve Porque quieres Que tu familia Y tus hijos Conozcan de Jesucristo Pero la mayoría Vamos y nos Topamos con paredes Amén ¿Por qué? Porque no hemos aprendido Esa parte De preguntarle a Dios De esperar en Dios Y de que Dios Nos afirme Con cierta cantidad De palabra Y que su Espíritu Santo La vive Al momento de necesitarla Para que almas Conozcan a Jesucristo Y que se salven Por eso es importante Que la emoción Que traemos No gobierne Esa parte Que ya nos acaba De dar el Señor A cada uno de nosotros Cuando nos salvamos ¿Me estoy explicando? Amén Amén Entonces Hay que aprender A esperar Aleluya Entonces dice Debes Debes hablar primero De todas las personas Que Jesús juró La mayoría glorificó Con su boca Al Señor Si estuviéramos Experimentando Todas esas aflicciones No invocaríamos Al Señor Pues me pregunto ¿Por qué hacemos Tanto ruido? Es de lo que somos Muy criticados Dice Es porque Hizo una obra En nosotros Hay una razón Para que nosotros Alabemos Magnifiquemos Y glorifiquemos A Dios Y luego dice Aprenda A hablar la verdad Jesús Como dijo el apóstol Pablo Efesios 4.15 Si llegas Esposa O el hermano El hermano Víctor Porque esta es Versión antigua Necesitamos leerlo En la versión 60 Aleluya Porque muchos leen Versión 60 Adelante 15 Si 4.15 Dice Sino que siguiendo La verdad en amor Crezcamos En todo en aquel Que es la cabeza Esto es Cristo Amén Amén Pero hablando Aquí dice Hablando la verdad en amor Fíjese como cambian La versión suya Y la versión antiguo Pero hablando La verdad en amor Como dice la suya Siguiendo ¿Verdad que si? Amén Entonces aquí habla La reverenda Higgs Porque Ella nos está tratando De demostrar Que nuestra boca Tiene que ser sanada Amén Entonces hablando Es como Vamos a demostrar Que tanta sanidad Tenemos en nuestra lengua En nuestra boca Que tanta sanidad Hay en nuestro corazón Que está saliendo A través de nuestra boca Entonces esto es importante Dice Pero hablando La verdad en amor Crezcamos en todo En aquel Que es la cabeza Es decir Cristo Dice Veamos el orden En que las multitudes Dicharon A esas personas Que necesitaban sanidad A los pies de Jesús El tiempo llegará Cuando ustedes Tendrán que prestar atención A estas dos escrituras Si desean seguir adelante En Dios Y quieren lograrlo A través del valle Del infierno Ahí da el nombre En hebreo Y el valle Emek De la muerte Así que vamos a trabajar En ello Dice El versículo 30 Aleluya Da la orden En el cual fueron echadas Aquellas personas Que necesitaban sanidad Después En el versículo 31 Se nos dice Como Jesús Lo sanó Dios no siempre Nos sana En el orden En que somos echados Delante De Él Él tiene un plan Por el cual hace Todas las cosas Que se llaman El propósito De su voluntad Que Él escribió En el volumen De la eternidad Que dé Aleluya Entonces Aquí está el orden En el que Aquí está el orden En que la gente Echó a las personas Le trajeron Los cojos Los ciegos Los mudos Y los mancos Pero vea como Jesús Lo sanó Primero Sanó A los mudos Esto está en Mateo 15 30 y 31 Ahorita lo vamos a leer Primero sanó A los mudos Después sanó A los mancos Aquí hay algo Que Que quiero Recalcar Porque yo pensé Que los mancos Eran nada más O sea De manos Y hay mucha gente Que están Mancos Mentales Aleluya Entonces Enseguida Sanó a los mancos Y en tercero Sanó a los cojos Y en cuarto Sanó a los ciegos Entonces quiere decir Hermano Manny Que el estudio Que nosotros empezamos Lo empezamos al revés Empezamos por los ciegos Entonces dice En el número uno Los hizo hablar Arreglo Su corazón Fíjese que no dice Que arreglo la boca Arreglo su corazón En el número dos Los hizo Completos O los Completo A los mancos En el número tres A los cojos Los hizo caminar En el número cuatro A los ciegos Los hizo Ver Vamos a continuar Aleluya Vamos a leer Mateo 15 30 y 31 Hermano Víctor Por favor Aleluya 15 30 y 31 Dice Y se le acercó Mucha gente Que traía consigo A cojos Ciegos Mudos Mancos Y otros Muchos enfermos Aquí está El primer orden Cojos Ciegos Mudos Y mancos Y muchos otros Dice ¿Verdad? Amén ¿Qué mi amor? Lo amplío Sí Me regreso pues Aleluya ¿De ese tamaño está bien o no? Me encanta saberlo Sí, está bien Léalo de nuevo Hermano Víctor El 30 Amén Y le trajeron muchos Y se le acercó Mucha gente Que traía consigo A cojos Uno Ciegos Dos Mudos Tres Mancos Cuatro Y otros muchos Enfermos Y los pusieron a los pies De Jesús Y los sanó Aleluya De manera que la multitud Se maravillaba Viendo a los mudos Hablar Ahí deténgase Ahí es como Jesús Lo sanó Lo sanó a todos Pero primero sanó A los mudos O sea pone El orden El que Jesús Lo sanó ¿No está bien? Entonces Sí traemos de todos Todos estamos enfermos Pero Dios Quiere sanar Primeramente La parte importante Porque Él necesita Escuchar Ser glorificado Para eso vino Para hacer conocido Su nombre Para eso vino Para que nuestra boca Declare Lo que ya estamos Empezando a pensar En nuestro corazón Que Dios es bueno Amén Aleluya Gracias Jesús Gloria a Dios ¿Sigo? Cuando termine Amén Amén A los mancos Sanados Amén A los cojos Andar Amén Y a los ciegos Ver Amén Y glorificaban Al Dios De Israel Aleluya Entonces Ese fue el orden Aleluya En el cual Jesús Empezó A sanar Dice Como dijo el apóstol Pablo Aprendamos A hablar la verdad En amor Antes Siguiendo la verdad En amor Crezcamos En todas Las cosas En aquel Que es la cabeza Es a saber Cristo Crezcamos En todas Las cosas En aquel Que es la cabeza Es a saber Cristo Esto está en Efesios 4.15 ¿Quiere leerlo hermano Manuel? Aleluya Vamos a Darle parte Que siguiendo la verdad En amor Crezcamos en todo En aquel Que es la cabeza Esto es Cristo Aleluya Quiero que vea aquí Que dice Que todas las cosas En la 60 Dice diferente Por eso es importante Ir comparando una versión Con otra Porque muchas veces Nos perdemos De alguna palabra Clave Dentro de lo que Estamos estudiando Por eso es importante Verlo Continuamos hermano Manuel Aleluya Vamos a Si me hace Para que el hermano Víctor Este apuntando Hermano Manuel Para Este Para que Haga lectura Usted a lo que Le voy a estar diciendo Si es tan amable Aleluya Dice Nosotros podemos Darle a alguien La verdad Y tener una mala Actitud Mientras lo hacemos Lo hablamos la semana pasada ¿Se acuerda? Amén Amén Podemos estarle predicando Pero Estarle Acusando Estarlo Acribillando Acribillando Golpeando Con la palabra Si Aunque yo mismo Me golpeé Pero le voy a dar Unos buenos Si Porque hay una actitud O hay un espíritu ¿Cómo se le puede mencionar? Contrario Contrario a lo que Es la voluntad de Dios Si Agreguemos Un espíritu acusatorio Un espíritu Condenatorio Condenatorio De acusación Este Porque probablemente Conocemos Lastimado Ofendido Conocemos parte De su vida Probablemente Y le estamos Hurtiendo por ahí Y aunque a veces No supamos su vida Con el simple hecho También de conocer Triple naturaleza Todos lo tenemos Pues a darle Y duro Entonces si Me está dando la razón O le estamos dando La razón A la parte donde Habla la reverenda Higgs Que muchas veces Vamos con el espíritu Equivocado A enseñar Aunque sea palabra Amén Aunque sea palabra Porque vamos Acusados Vamos con un espíritu Acusador Vamos con un espíritu Enjuiciador Resentido O sea Lastimado Si traemos Si traemos Esa actitud Contraria Entonces En lugar de hacer Que la persona Orgulloso Se rinda La vamos a retirar La vamos a retirar Alejar Amén Entonces Yo creo que es interesante Ir Perdóname Jesús Analizando Muchas veces En la forma En que hemos Hecho esto Pensamientos Y muchas declaraciones De gente Amén 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 Se entiende Tu palabra Aleluya Bendito Dios Dice No podemos darle La Darle a alguien La verdad Y tener una mala actitud Mientras lo hacemos La gente no es tonta Ellas siempre Sienten El amor Por eso En lugar de arrimarse Se van Porque traemos Esa parte De discordia De pleito De acusación Que en lugar De arrimarlos O orgullo En lugar de arrimarlos Se alejan Amén Entonces Hay que tener cuidado Dice Ellos siempre Sienten el amor Un bebé pequeño Hace eso Los bebés Sienten el amor Cuando alguien Nos ama Nosotros recibiremos Mejor la Reprensión Y la corrección De esa persona Se fija Por ejemplo Me ha tocado Como ejemplo Nada más Muchas de las veces Cuando nos reprimen Los papás Nos molestamos Pero tarde o temprano Le damos Le damos La razón Amén 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 Aleluya Con razón Me agarraba La shangla Con razón Me desgreñaba Con razón Esto Con razón Lo otro Pero al momento Enojo literal Enojo literal Molestia Separación Muchas cosas Que vienen En esa área Que traemos Dentro de nosotros Que es un pleito Directo En contra De una autoridad Incluyendo a los padres Pero pasa el tiempo Y decimos Cuanta razón Tenía Bendito Jesús Y empezamos A darle la razón Porque ya tenemos Nuestras propias Experiencias Como padres O nuestras propias Experiencias Cuando un padre Me decía No hagas esto No hagas aquello Y terminamos Ciertos Castigos O reprimendas Por parte de la ley Amén Amén Entonces ¿Cuánta razón O cuánta sabiduría Va adquiriendo Las personas mayores Jesús Conforme a la experiencia Que vamos teniendo Amén Y luego Agréguele La sabiduría De Dios Conjuntada Con esa edad Que ya tiene Y que ya está empezando A entender Aleluya Que Si se arrima más a Dios Va a tener Más sabiduría Más consejo Más sol Entonces Vamos a buscar Aleluya Jesús Porque está complementado Ya es el complemento Natural Con el complemento espiritual Llamado Jesucristo Amén Entonces se empieza a fluir De una manera diferente Gracias Jesús Dice Jesús sanó primero al mudo Amén El primero que levantó su corazón Porque nuestro corazón Habla a través de nuestra lengua No importa cuánto pueda Nuestro orgullo Permitirnos cubrir Algo con nuestra boca Después de un rato Lo que está dentro De nuestro corazón Hablará En voz alta A través De nuestra lengua ¿Te acuerdas que estábamos Dando testimonio de esto Al hermano Víctor ¿Cuál es la segunda clase De la gente De las personas que Jesús sanó? Los mancos Aleluya Después él sanó a aquellas personas Que estaban mancas Quiero enseñarle Antes de continuar Aleluya Es que quiero enseñarle Tantas cosas Aleluya Déjeme Déjeme A ver si se escondió Pues una a la vez Una a la vez Aleluya Déjeme Empieza por donde tiene que empezar A ver si Quiero que vean Porque Lo que estamos enseñando Se queda corto Mis hijos Quiero que vean Que estas son personas Sanadas Pero esta es una estatura Aleluya Esta es una estatura De personas Curadas A los pies De Jesús Esta es una estatura Completa De personas sanadas Y escrituras No quiero Que vayan las escrituras No todavía Porque aquí Lo voy a tapar Con tantas Estaturas Quiero que lo vean Quiero que lo vean Porque dice Estatura de advertencia Respecto a la seguridad espiritual Cuando estamos ciegos Quiero que vean Dice No puedo ver la zanja Porque estoy siendo guiado Por personas ciegas Amén O estoy yo Ciego Y estoy guiando A otras ciegas Y la zanja Es el infierno Amén Quiero que vean Que son estatura Literal Dice El dos No puedo ver El valor del templo O poner el valor A las cosas Equivocadas El tres Pongo el valor En cosas equivocadas Para colar En el mosquito En la carne De otra persona Quiero que vean Que son Estaturas De ceguera Estoy hablando De ciegos Quiero que vean No puedo ver El pecado interior Mío Y luego esta otra estatura Estatura de curación Para la cojera Quiero que la vean Entonces Todo esto Que estamos estudiando Mío Es Enorme Quiero que vean Otra estatura Estatura De la verdad Para nuestra nariz Es otra estatura Y luego Estatura De victoria Sobre las cosas Superfluas Es otra estatura Aleluya Ya lo veo Entonces Esto Podemos durar Meses Mis hijos Estuvieron Pero Si entendemos La parte Básica Amén De decir Es que si estoy Ciego Es que si estoy Manco El Levítico Te dice Todo lo que tienes Entonces Entendamos Por favor Que podemos Estar orando Y decir Poner la lista Ahí Señor Todo esto Yo lo tengo Si tienes Si quieres Si puedes Si deseas En este momento Empezar a cenar Cualquiera de las cosas Que tenga Hazlo En el nombre de Jesús Yo te lo estoy Suplicando Te suplico Que empieces Pero te tengas Que empezar Aleluya Sáname Por amor a Dios Por amor a tu nombre Por amor a la sangre Necesito ser sano No puedo Enseñar A las personas Mija Aleluya Ya me Donde voy Acá está No puedo Empezar a Enseñar a las personas Si yo mismo estoy Ciego A conducir a las personas Si yo mismo Estoy cojo No puedo hacerlo Entonces tengo que ser Sanado Primero tengo que conocer La enfermedad Para venir con el doctor Amén Y entonces pedirle Sanidad ¿Por qué? Porque si él me quiere usar Entonces necesito ser sano Espiritualmente Amén Necesito que la ceguera se vaya Necesito que la cojera se vaya La sordera se vaya La mudez se vaya Para poder hablar correctamente Para poder escuchar la palabra Para poder sentir la decencia Para todo eso necesito Sanidad espiritual Amén Aleluya Entonces Pues tengo que venir Delante de Dios Y dile Señor Literalmente estoy desahuciado Amén Pero tú tienes la sanidad Amén Amén Porque tengo todo eso Que está ahí Tú tienes unidad De mí Que un ciego no puede Guiar a otro ciego Amén Amén Entonces necesitamos Venir con el doctor Amén Que nos hace primero a nosotros Amén Entonces todo eso es importante Reconocerlo primeramente Aquí está la ley Del alcohólico Del drogadicto Que primero tienes que reconocerte Que tienes ese efecto Para poder ser sanado Amén Es la ley que le ponen En el 24 horas Al que fuma O al que toma O al que es drogadicto Primero reconocer Que tiene un problema Y yo necesito Reconocer Que tengo Muchos problemas Pero que Tengo Al que sana Amén Y si estoy conociendo La verdad Porque dice Y conoceréis la verdad Y la verdad Que hará Libre La libertad Viene la sanidad A la fe de la libertad Viene todo lo demás Entonces Si conozco la verdad Y sé que estoy enfermo Puedo pedir sanidad Con esa enfermedad Aleluya Que él me sabe Que él me guiante Que él haga algo Con estas enfermedades Que estoy viendo Literalmente Que yo padezco Aleluya Es mi problema Ya me lo enseñaron Es mi enfermedad Ya la conozco Sé Cuál es mi padecimiento Amén Aleluya Gracias Jesús Es lo mismo Mis hijos Cuando vamos al médico Literalmente Y el médico Le pregunta los síntomas Amén Para revisar Aquí Jesús Le está dando Síntomas Y enfermedad Amén Aquí el médico Le está diciendo Tienes esto Tienes que sanar esto Si tienes estos síntomas Tienes esta enfermedad Amén Aleluya Y no nomás se queda Con dar síntomas Enfermedad Sino solución Amén Amén Aquí la diferencia es Te entregan la receta Ponte a trabajar Acciona Acciona con la receta Amén Ve a la farmacia Recoge el medicamento Y tómatelo Amén Y a la hora que te dije Porque conozco personas Que tienen mucho medicamento Pero nunca se lo toman Caduca Caduca Aleluya Nunca Y entonces nunca reciben Esa parte Aleluya Que debes estar con el Y es el mismo ejemplo Es lo mismo Aleluya Lo espiritual y lo eterno Es lo mismo Tienes cantidades exageradas De medicamento ahí Que te recetaron Pero nunca te has tomado Gracias Jesús Aleluya Amén O me receté solo Entonces Si estás viniendo Con el médico De médicos Y él te está diciendo Síntomas Nombres de enfermedades Entonces Te va a dar la receta De cómo Porque puedes venir A los pies ¿Se acuerdan? Al taller del maestro Puedes venir A las manos de Jesús O puedes En la congregación Ser sanado O puedes aceptar La autoridad De que él tiene la autoridad Sobre toda enfermedad Sobre todo tu cuerpo Sobre toda tu voluntad Sobre toda tu alma Sobre todo tu espíritu Y que él haga Lo que tenga que hacer Con tu cuerpo Si es que desea En ese momento Sanarte de que Que tú te vas a estar trayendo Aleluya Eso es lo que Dios quiere Para con cada uno De nosotros Entonces Necesitamos entenderlo Literalmente Como es O sea Que tu oración Por ejemplo Habemos gente Que somos muy perezosa Mis hijos Perezosa Perezosa Para orar Perezosa Para Muchas cosas Para levantarte A orar Para Perezosa Para Deja las cosas Para mañana Deja las cosas Para pasado Deja de Leer Entonces Creo que si tienes un problema Si eso te está causando problemas Pues también podemos venir delante de Dios Es lo mismo Amén Es lo mismo Amén Él tiene la solución Pero nosotros no la queremos Amén Él te está presentando Todo Para que te apropies Y tomes el medicamento Amén Aquí Estamos hablando de la sangre Amén De la que entra a tu corazón Y empieza a bombearse Por todos lados Amén Practica El que conoce la enfermedad Estando en la cura Pero no lo hacemos Practica El tomar el antídoto de la sangre Amén Beber la sangre Amén Aleluya Apropiate de la palabra Practica la verdad Amén 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 Vamos a continuar Aleluya Amén De repente me pierdo ¿Cuál es la segunda clase de gente De la que Jesús sanó? Dice Después Él sanó A aquellas personas que estaban Mancas Amén ¿Sabes de dónde estamos Nosotros mancos? ¿Qué tiene Dios que sanar después? Él debe sanar Nuestra Cabeza Después Nosotros nos enfermamos en nuestra cabeza Y necesitamos una cabeza Sana Amén ¿Qué está mal en nuestra cabeza? Nosotros pensamos Que nuestra Soberanía Puede hacer las cosas O sea que yo Solo puedo hacerlo Yo no necesito a Dios Amén Perdónenme Pero siempre Actuamos de esa manera Amén Siempre A Dios Acudimos a Él Ya cuando las cosas No tienen remedio Ya cuando Agote Al compadre A la comadre Al vecino Al pastor Al hermano A la hermana Y a Dios ¿Cuándo? Y es que Es que usted Es más espiritual Que yo Ahí le encargo Muy chiste Es que usted Estaba cerca de Dios Ahí le encargo Es que usted Y Empezamos Siendo que Al más importante Lo hacemos a un lado En lugar de venir primero ayer Agotamos los recursos Alrededor Y al más importante Lo hacemos a un lado Hasta que ya realmente No hay remedio Entonces Si vengo ayer Aleluya Yo no fui Aleluya Amén Él debe sanar nuestra cabeza Nosotros Enfermamos en nuestra cabeza Y necesitamos una cabeza sana ¿Qué está mal con nuestra cabeza? Nosotros pensamos Que nuestra soberanía Puede hacer las cosas Pensamos que nuestra soberanía Funcionará No Eso No lo hará Traten ustedes De usar su soberanía Y verán si funciona La parte triste Acerca de las situaciones Cosas Y vida Es que para el momento En que mucha gente Despierta Y se da cuenta Que Dios tiene la solución Ellos ya Arruinaron su vida Buscando Por todos lados Menos En donde tenemos que buscar Amén Nosotros pensamos Que gobernaremos Y reinaremos Usando nuestra propia soberanía Pensamos que Decidiremos Donde seremos bendecidos Aleluya ¿Cómo podemos ser bendecidos Eternamente separados Del propósito De la voluntad de Dios Y del plan maestro de Dios? Amados Nuestra negación O el negarlo a Él No cambia ninguna cosa Recientemente Alguien me dijo Que le había testificado A un hombre Que no creía En el más allá Esa persona Creía que debemos Comer Beber Ser felices Y no preocuparnos Porque simplemente Estaremos muertos Sin el más allá Esta persona Le preguntó a este hombre Supongamos que yo tengo razón Y usted está equivocado ¿Qué le diría al Señor Cuando usted se pare Delante de Toma? Amén Esa es la parte Que la gran mayoría ¿Se acuerdan que yo Les di un testimonio De un joven Puede poner otra vez Para la parte De los Títulos Les di el testimonio De un joven Que él decía Que él nada más Necesitaba un minuto Para arrepentirse Y con eso bastaba Porque ya estaba Del otro lado Y es el pensamiento Del 99.9% De los seres humanos Amén Le tocó Que una Una de las noches Aleluya Una de las noches ¿Puedes esperar? Aleluya Bendito Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Una de las noches Este varón Se empezó A enfermar Y de repente Él ya no podía Respirar Y yo le había Predicado muchas veces Respecto a eso Entonces Llegó muy espantado Como a No Yo escuché una Una plática Y entonces Esa plática Me llevó De un compañero A ver Cuéntale a don Isabel Cuéntale Dile Y entonces Pues ya tú Lo atoraron En frente de mí Amén Aleluya ¿Qué pasó Mijo? ¿Qué te pasó? No Y sabes que Miren Que me estaba Me estaba muriendo Hace como dos días Y no sé Pues ¿Qué te pasó? No Me estaba ahogando Y esto y lo otro Y le digo ¿Y pensaste en Dios En ese momento? Y él me dice No Le dije Lo que tú pensaste Es cómo Cómo regresar a la vida ¿No? Cómo empezar a respirar normal Cómo Qué hacer para respirar Porque te estabas muriendo Me dijo Sí Eso estaba pensando Te acuerdas que me dijiste Que necesitabas un minuto Para arrepentirte Tuviste ese minuto Y no te arrepentiste Entonces Si te vuelve a pasar Va a ser lo mismo Piensas en cómo Tomar de nuevo la vida Cómo 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 deshacer Todo eso que estás sintiendo Para volver a respirar No estás pensando en Dios Amén Y él me dice Pues sí Tiene mucha razón Digo Por eso es importante Tenerlo desde antes Es importante Ya ser salvo Es importante Ya tener esa parte De nosotros Y esa seguridad Que nosotros los cristianos Tenemos de saber Que si en este momento Partimos Sabemos que al siguiente segundo Estamos en la presencia Del Señor Y esa es la parte Que mucha gente no entiende Aleluya Ya leyó lo que tenía que leer A través de los años Yo he hecho la siguiente demostración Compré un reloj barato Y se lo di a uno de mis hijos espirituales Le dije Quiero darte un regalo Esa persona estaba muy emocionada Porque era El reloj Era nuevo Y la mayoría de estos jóvenes No tenían relojes Entonces Le pedí el reloj nuevamente Lo tomé Y lo pisé Fuerte Lo rompí Y lo volteé Debería me haber visto Caerle a cada A esta persona Que le regalé el reloj Y él me dijo Miren lo que está haciendo Mi reloj Luego Después de que cumplí Mi propósito Levanté el reloj Y se lo devolví Y él me dijo De que me sirve Cuando está Literalmente roto Dice La vida de muchas personas Es como este reloj Ellos piensan Yo seré salvo En mi lecho de muerte Primero de todo está Esto es jugar a la ruleta rusa Mis hijos Si ustedes creen Que serán salvos En su lecho de muerte Solo estarán esperando Que logren hacer eso Sin embargo Que pasa Si Dios te arrebata En un momento En un abrir y cerrar de ojos Nosotros actuamos Como si fuéramos A vivir para siempre Y hacemos nuestros planes Como si fuéramos A estar aquí Dentro de 50 años Vivimos nuestra vida La aplastamos Saltamos sobre ella Rompemos el plan maestro Y el propósito De la voluntad de Dios Luego La recogemos Y decimos Señor Aquí está mi vida Amén Sálvame En mi lecho de muerte Que bendición Si es que llegas A ser salvo Pero que triste Que despiertes En el infierno Amén Que triste Que tuviste Mucho tiempo Que se te predicó De la palabra Que se te dijo Que se te dieron Muchas oportunidades Que Dios te salvó Muchas veces De que te mataran Porque había un propósito De parte de Dios Para ti Y tú nunca quisiste Tomar el propósito De Dios Para con tu vida ¿Por qué? Porque fue más bello El pecado Fue más bello Todo lo demás Y tú Nunca quisiste Aceptar Lo que Dios Te estaba ofreciendo Que era mayor Que lo que tú tenías Pero como No alcanzamos A valorar Lo que Dios Nos ofrece Pues entonces Vivimos toda nuestra vida Despreciando Eso que Dios Tiene para nosotros Aleluya Dice Hebreos 12 Hermano May 12-11 En la versión 60 Aleluya Y luego ya Después la leemos En la Bendito Dios Estamos entendiendo Mis hijos ¿A dónde vamos? Hebreos Hebreos 12 Amén Si estás aprendiendo Ahí lo tienes En antiguo Si Este es el antiguo Pero necesito La 60 Por si hay alguna Diferencia Aleluya Es verdad que Ninguna disciplina Al presente Parece ser Causa de gozo Sino de tristeza Pero después Da fruto apacible De justicia A los que en ella Han sido Ejercitados Aleluya ¿Por lo cual? Por lo cual Levantar las manos Caídas Y las rodillas Paralizadas Y hacer sendas Derechas Para vuestros pies Para que lo cojo No se salga Del camino Sino que sea sanado Amén Estamos hablando De los que están Aleluya Cojos O mancos Si Pero aquí hay algo Importante que entender Está hablando yo De la disciplina Y aquí lo habla Y aquí lo dice En el momento En que Dios Nos está disciplinando Hacemos lo mismo Que con los papás Reclamamos Nos enojamos Nos molestamos Pero tarde o temprano Si seguimos En el camino de Dios Le vamos a dar la razón A él Porque él tenía razón Él no nos permitió Muchas cosas Que iban a suceder Por eso La disciplina vino La corrección vino Hablábamos la semana pasada De la ponchadura Del carro Como Dios Actúa Lo más correctamente Posible Sin que nosotros Lo estemos viendo Porque él no necesita Ser visto Hasta después Que nos damos cuenta Que gran bendición Es que se ponchó El carro O la llanta del carro Porque más a la pito Había un accidente Entonces todo eso No lo alcanzamos a entender Es parte De lo que menciona La palabra Disciplina Si Malentendida Si Pero cuando entendemos Esa parte Decimos Hoy señor Con razón Con razón Por eso hiciste esto Y por eso hiciste aquello Gracias Entonces esa parte Esa parte Necesitamos entenderla Porque gran parte Muchas de las veces O el 99% De las veces No entendemos Y empezamos a tener Ese sentimiento De reclamo Ese sentimiento De molestia Ese sentimiento De incertidumbre De no entender Por qué O para qué Amén Amén El por qué todavía estoy aquí Amén El por qué Este no se hacen las cosas Como yo digo Sí El por qué no Me dejan ir a Cancún Un rato Aleluya Amén Como que quiera vuelta Gracias La gente camina espiritualmente Torcida Porque ellos se niegan A ir a los pies De Jesús Y agarrarse De la sangre Del fuego Y de la Que son Nuestros pies Son extensiones De nuestras piernas Es casi como si Dios Hubiera doblado Nuestras piernas Y nos dio Pies Todos Nosotros Tenemos pies Él dobló Mucho Mi pierna Para darme Mis pies Porque yo tengo Aquí La otra traducción es Hizo grande Las piernas Porque La reverenda Hicks Tenía unos pies grandes Y ella renegaba De sus pies grandes Se molestaba Porque tenía Pies grandes Y tenía que comprar Calzado Grande Entonces Todo el mundo Le veía Los pies Y ella Se molestaba Le afectaba Ese Defecto Entre comillas Que ella tenía Mira Quiero que lo vean La gente camina espiritualmente torcida Porque ellos se niegan a ir a los pies de Jesús Y agarrarse de la sangre El fuego y el agua ¿Qué son nuestros pies? Son extensiones de nuestras piernas Es casi como si Dios Hubiera doblado nuestras piernas Y nos dio Pies Todos Nosotros tenemos pies Él dobló mucho mi pierna Para darme pies Porque yo tengo Grandes Los pies Yo solía Avergonzarme De ellos Sin embargo Ahora estoy Muy agradecida Por ellos Porque no me muevo fácilmente De un sitio En el camino de Dios Que Él quiere que yo Camine Amén A través de sus pies Le dio Muchas enseñanzas Amén Pies firmes Para caminar En el camino Detrás del cordero Amén Pies grandes Para estar bien Firme Amén Y sostenerse en el camino Dice Cuando tenemos una mala actitud Estamos enojados Y hemos permitido Que alguien nos lastimbe No solo hicimos un camino Torcido para nosotros mismos Pero también para otros Que nos observan Miren Lo que dejamos atrás Cuando no caminamos derecho Cuando caminamos Torcidos No podemos caminar En los pasos de Jesús Porque sus pisadas No están Torcidas Amén Sin embargo Si nos sentamos a sus pies Él Nos sanará A través De Aquí está otra traducción Mal hecha A través de que han pasado Las personas Que están observando Nuestros pasos Eh Eh Está arriba ¿No? Sí Él nos sanará Para que podamos Hablar y caminar Correctamente Detrás De su cabeza Nunca sabemos A través De que han pasado Gracias amigo Las personas Las personas Las personas que están Observando nuestros pasos Este bicho Tú lo tienes Muy seguido Y muy afirmado Amén Este bicho Tú lo has afirmado Mucho De tener cuidado De lo que hacemos Porque hay mucha gente Que viene detrás de nosotros Amén Si nos vamos Cuando nuestros pasos espirituales Están torcidos Estamos cojos Porque estamos enojados Amargados E implacables Y decimos Esto no es justo Esto no está bien Que estamos diciendo Realmente cuando decimos eso Estamos diciendo Que Dios no sabe Lo que está haciendo Amén Perdóname Señor Amén Saben ustedes ¿Quién es Dios? Nosotros pensamos Que sabemos Quién es Él Entonces Cuando eso viene A nuestras experiencias Cotidianas en la vida Miren A nuestra actitud Miren lo que está pasando Que rápido Podemos convertirnos En un Pato Cojo Amén Ella habla mucho De patos Y gansos Después le explico Y dice Las huellas cojas Que nosotros dejamos atrás Son peores Que las enfermedades Más contagiosas Quiero que ponga atención Dios debería ponernos En cuarentena Mis hijos Él debería callarnos Y no permitirnos Salir de la jaula Hasta que nos hayamos Enderezado Sin embargo Él nos deja Para ser los seres morales Libres que somos Para que podamos elegir Si queremos ser O no ser sanados Bendito sea Su santo nombre Aleluya Si queremos que Jesús Nos sane Iremos a sus pies Que está a sus pies En la estatura del tabernáculo Del antiguo testamento Sus pies fueron personificados Por la sangre El fuego Son dos materiales Que él utiliza Para Que nosotros sanemos Para que caminemos Para que hagamos correctamente Las cosas Estamos hablando De alguien que camina Necesitamos Necesitamos La sangre Y el fuego Amén 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 Aleluya Después dice ¿Qué clase de personas Sanó Jesús? Aleluya Él sanó a los ciegos Y luego ellos pudieron decir Antes yo era ciego Más ahora Amén Es sorprendente Lo que algunas personas Piensan Antes de que algo Se haga por ellos Ellos piensan Que pueden ver Cuando no Pueden Aquí Podemos poner el ejemplo De mucha gente Que predicamos Y predicamos Sin ver Las profundidades Que Dios tiene Y predicamos Por encima Vemos Pero como le decía yo Hace rato Si me quito los lentes Veo Poco Entiendo poco Comprendo poco Y voy a enseñar poco Pero si me pongo los lentes Leo mejor Voy a entender mejor Y voy a estudiar mejor Para entender Esas profundidades Que Dios quiere que Aprenda Aleluya Si ves sin lentes Pero cierta cantidad Literalmente Casi nada Nomás dos días Literal Perdónanos Señor Porque no vemos La salvación Aleluya Gracias Bendito Señor Pero sin lentes ¿Puede hacer algo? ¿Ve algo? ¿Qué puede realizar? En cuestión de lectura Porque me estoy refiriendo A la parte A la parte Del estudio Bíblico En cuestión de lectura Batalla Mucho Pero por ejemplo Si puedo caminar normal Si puedo Claro Si ya se trata De ver Entonces ahí es donde El enfoque Se me cierra Distingue rostros A qué distancia O nada Sí Sí Algo un poquito Mediante Sí 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 Distingo La parte es la lectura Porque va Va en similitud Amén Como en lo natural Como en lo espiritual Si me quito los lentes Los veo como árboles No, no es cierto No, no es cierto Casi, casi Veo ramas Lo veo Porque O sea Yo ahí puedo observar De que por ejemplo Usted lo pone en la lectura Pero yo lo pongo en lo natural Como para ver a las gentes O hacer cosas Digo que estoy haciendo algo Pero si no veo bien Lo que estoy haciendo O que veo a la gente Pero si no le alcanzo O a distinguir O ver sus facciones Amén En lo natural Sin lentes Amén Haga de cuenta Que igual en la palabra de Dios Aleluya Amén Adelante Dice Ya vi la foto Pero no distingo nada Amén Aleluya Amén Sí, adelante Este Esto yo lo veo como En lo natural Verdad Que tenemos miopía Por así decirlo Amén Y pues no podemos ver Las cosas claras Amén En lo natural Pero también En lo espiritual A veces nuestros ojos Del entendimiento No están abiertos Amén Y este también Tenemos miopía espiritual Claro Este No vemos Bien las cosas Amén Este Como Dios Quiere que las miremos Este Con los ojos De la fe ¿Verdad? Como dice la palabra Del Señor Amén Entonces yo pienso Que ahí yo Le pediría mucho Al Señor Que me quitara Mi miopía Tanto natural Como espiritual Porque en lo natural Pues también Es tipo y figura De lo espiritual Amén Y este Yo ahorita En todo esto Pues lo estoy viendo Yo camino chueco Hecho los pies Para un lado Amén Entonces Tengo que tener Mucho cuidado Como camino Amén O sea siempre Que mi mirada Este Amén Mi corazón Este En Cristo Jesús Amén Para no salirme Aleluya Amén Del camino Del Señor Y los mis ojos Pues también Me estoy viendo ¿Verdad? Que necesito Este Ojos de entendimiento Con claridad Amén Sobre la palabra Del Señor Lo que el Señor Dice No lo que yo digo Amén Porque es muy fácil Tener teoría Pero no practicarla Y digo No pues necesito Que cuando yo vea La palabra Que la palabra Se me Se me expanda Se abra Los ojos del entendimiento Y ver con claridad Amén Y si la palabra Dios menciona Que muchos de nosotros Estamos ciegos Enseñando palabra Amén Debemos de poner Mucha atención En eso Amén Porque literalmente La palabra Dios menciona Que ciego Guía a otro ciego Y ambos caen En la zanja Amén Y la zanja Es el infierno Amén Entonces Tengo que venir Delante de Dios A los pies de Jesús Para ser sanado De la ceguera espiritual Amén Y esto Que tenemos Que tengo en las manos Me refleja Literalmente Porque entiendo Un poquito más De lo que está hablando Cuando habla del ciego Porque Si me quito los lentes Empiezo a batallar Para mirar Entonces Ahora Ahora Me imagino al ciego Que no de nada Amén Amén En la práctica De lo que tengo Que hacer Amén Para poder yo Sumergirme En estos ríos De la palabra ¿Quieres aportar algo más? Este De sordos De Jesús Amén 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 Porque realmente Es una responsabilidad Muy grande Amén Muy grande Que tenemos Delante del Señor Pero sobre todo Para ver Para nosotros No caer en esa sangre Amén Y para no llevar a otros A que caigan en esa sangre Es que Regresamos ahora sí A la A la palabra de Dios Donde dice Que buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Es encargarnos de nosotros Amén Literalmente de nosotros Para después ayudar A alguien más Que tiene el padecimiento Amén Para mostrarle Cómo ser sano Amén Cómo venir a Jesús Y ser sano Clamar su sanidad Sí, adelante Y ahorita pues digo Señor Lo natural Señor Pues ya es mi edad Amén Ya es este Ya mi vejez Pues la Soy sincera Amén Ya les dije que Que este Que en esta semana Cumple años Pero que no pregunten Cuántos Amén Porque ya son muchos Amén Ok Entonces Por mi edad Pues yo sé Que 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 todo esto viene Pero Si espiritualmente Venimos al Al Señor Y que no sale Vamos a saber Aunque no veamos nada Amén Aleluya Porque tenemos abiertos Los ojos Del entendimiento Y eso es más importante Que los ojos literales Amén Porque cuando tenemos Los ojos del entendimiento abiertos Conocemos el El camino espiritual Amén El cual debemos de seguir Y al cual Podemos guiar a mucha gente Cuando estos ojos están abiertos Amén Amén ¿Algo más amor? Esto Bueno Bueno ¿Quería agregar algo más? No Dice Después ¿Qué clase de personas Jesús sanó? Él sanó a los ciegos Y luego Ellos pudieron decir Antes yo estaba ciego Más ahora ver Amén Es sorprendente Lo que algunas personas piensan Antes De que algo se haga por ellos Ellos piensan que pueden ver Cuando no Pueden ver Son como gansos Se fijó que ahorita habló de De patos De patos Y ahora habla de ganso Amén Son como gansos ciegos En una granizada Yo soy una chica de campo Entonces utilizo muchas analogías Aleluya Del Del campo De mi infancia O sea De que vivió en el campo Estoy perdido Analogías Del campo De mi infancia Gracias amado ¿Alguna vez ustedes han visto un ganso En una tormenta de granizo? Esta analogía se aplica A los gansos salvajes Es fácil dispararle a los gansos Durante una tormenta de granizo Porque ellos no saben A donde va Así estamos ustedes y yo Cuando estamos ciegos Amén Aleluya Por lo que Esa es una buena analogía Si ustedes son Un ganso ciego En una tormenta de granizo El diablo Podrá derribarlos Muy rápidamente Eso es correcto Porque ustedes no sabrán En donde están En las huellas de Jesús No podrán hablar La verdad Fuera de su boca Porque todos los demonios Les están diciendo Que ustedes están Terminados Que no pueden continuar Y ustedes estarán De acuerdo con ellos Sin embargo Si sus pies están En las pisadas de Jesús Y ustedes dirán Ustedes dirán Diablo eres un mentiroso Yo voy a seguir Continuaré Yo puedo seguir Yo sé Cómo continuar Yo veo Cómo seguir adelante Quiere decir que ya Su Aleluya Su mirada Ya está puesta En algo diferente Ustedes saben Que yo sé Lo que estoy enseñando Lo cual no me hace grande Eso hace grande A Jesús Aleluya Bendito sea Su santo nombre Yo no estoy ciega Dice Y nunca Los he guiado En círculos Nosotros vamos Sólidamente Hacia adelante Hacia arriba Y avante Porque así es Como va La palabra de Dios Mucha gente me dice A mí me gustaría Poder ver lo que usted ve Aleluya Aleluya Porque veo Dice Veo porque Jesús Ha aliviado Con mi corazón Y con mi cabeza Pies y ceguera Ahora ustedes pueden ver Cómo ministrar Y ver Que no vale la pena Que pongan sus Obras Arriba de su primer Amor Aleluya Gloria a Dios Vamos a las estaturas Ahora sí Gracias Jesús Bendito Dios Estaba arriba o abajo No se acuerdan Aquí está Aquí está Es esta Esta estatura Ya la vimos Pero Por Amor a Mi hermano Víctor Vamos a ir Los que Son Sanados Por la mano de Jesús Aleluya Mateo 9.29 Y estamos hablando Aleluya De las personas Que fueron sanados Por la mano de Jesús Mateo 9.29 Aleluya Mateo 15.30 Hermano Manuel ¿Lo tiene amigo? Amén Aleluya Mateo 9.29 Ya lo hemos visto Pero es importante Que lo vayamos Corroburando Adelante amigo Entonces Les tocó los ojos Diciendo Conforme a vuestro Fe Os sea hecho Aleluya Ok Mateo 15.30 Hermano Manuel Estos fueron sanados A los pies de Jesús En Mateo 15.30 Y se le acercó Mucha gente Que traían consigo A cojos ciegos Mudos mancos Y Muchos enfermos Y Los pusieron A los pies de Jesús Y los sanó Amén Aleluya ¿Ya lo vio? Entonces Vamos a Mateo 21.14 Hermano Víctor Vamos a tomar Contexto Desde el 11 Aleluya ¿Cuál? ¿El 21? Mateo 21.14 El 14 Es el principal Pero vamos a agarrar Contexto 11.12 Aleluya Y la gente decía Este es Jesús El profeta Amén De Nazaret De Galilea Amén Y entró Jesús En el templo de Dios Y echó fuera Todos los que vendían Y compraban En el templo Y volcó Las mesas De los cambistas Y las sillas De los que vendían Palomas Aleluya Y les dijo Escrito está Mi casa Casa de oración Será llamada Mas vosotros La habéis hecho Cueva de ladrones Y vinieron Y vinieron a él En el templo Ciegos y cojos Y los sanó Aleluya Ok Quiero que vean El número uno Los que fueron sanados Aleluya Por la mano de Jesús Número dos Los que fueron sanados A los pies de Jesús El número tres El que acaba de leer Hermano Víctor Fueron sanados Porque estaban reunidos En el templo Los que se reunían En el templo Amén Y en el número cuatro Los que son sanados Por la autoridad Misma De Jesús Vamos a Marcos Ocho veintidós Al veinticinco Hermano Y luego Hermano Víctor Juan nueve Seis y ocho O desde Juan nueve Desde el uno Mi hijo Usted Pero Marcos Ocho veintidós Y veinticinco Mi hijo Vino luego A Bethsaida Y le trajeron Un ciego Y le rogaron Que le tocase Entonces tomando La mano del ciego Le sacó Fuera de De la aldea Y escupiendo En sus ojos Le puso Las manos Encima Y le preguntó Si veía algo Él mirando Dijo Veo los hombres Como árboles Pero los veo Que andan Luego le puso Otra vez Las manos Sobre los ojos Y lo hizo Que mirase Y fue Restablecido Vivió De lejos Y claramente A todos Se acuerda Que ya estudiamos Esta parte Amén Se acuerda Por qué fue sacado De la ciudad Este varón Si Me lo puede explicar Ah Porque Había Dicho Que no Que porque Eran malagradecidos Y que no Iba a hacer Más milagros En esa ciudad Amén Y entonces Cuando le presentaron Este ciego Lo sacó De la ciudad Y le hizo El milagro Y luego Primero vio Que Árboles Árboles Que representan A qué A la parte Espiritual Y después Vio Lo natural Y abrió Primero la parte Espiritual Porque siempre Es primero Lo espiritual Amén Adelante hermano Víctor Aleluya Mateo 21 Hijo Desde 11 Ay Ay Ya lo lió Ya lo lió Juan 9 Juan 9 Ok Dice Dicho esto Escupió en tierra E hizo lodo Con la saliva Amén Untó con el lodo Los ojos del ciego Amén Y le dijo Ve a lavarte En el estanque De Siloé Que traducido Es enviado Fue entonces Y se lavó Y regresó Viendo Aleluya Entonces los vecinos Y los que antes Le habían visto Que era ciego Decían No es este Que se sentaba Y mendigaba Unos decían Él es Y otros A él A él Se parece Él decía Yo soy Y le dijeron Como te fueron Abiertos los ojos Respondió Él y dijo Aquel hombre Que se llama Jesús Hizo lodo Me untó Los ojos Y me dijo Ve a Siloé Y levántate Y lávate Y fui Y me lavé Y recibí la vista Aleluya Entonces le dijeron Donde está Él Él dijo No sé Gloria a Dios Quémico Esta historia Si quiere leerla En su casa Porque no tenemos tiempo Está pero poderosa Está Está poderosa ¿Por qué? Pero ahora veo Porque lo sana Y luego andan Investigando Y luego le preguntan A los papás Y luego Los papás Por miedo Por miedo O sea Pues se quitan La responsabilidad Y le dejan Toda la bronca Al que era Ciego Y está poderosísima De esta historia Pero Quiero que vean Que esto que acabamos De ver Es por la autoridad De Jesús Fíjese bien Los que fueron sanados Por las manos De Jesús Los que fueron sanados A los pies de Jesús Los que fueron sanados Congregándose En la congregación Y los que fueron sanados Por la autoridad Del Señor ¿Si? ¿Estamos bien ahí? Amén Aleluya Entonces Vamos a ver Ahora si La estructura De las advertencias Respecto a la ceguera espiritual Mateo 15 14 Si hay contexto Me lo da Hermano Víctor Por favor Y usted Hermano Manuel Mateo 23 17 Si hay contexto Me lo da Por favor Aleluya Esposa Mateo 23 24 Si hay contexto No No Deja Déjale Hermano Menos Si Deja La mano Menos Quien va primero Hermano Amén Dice Adelante Y llamando así A la multitud Les dijo Oír Y entender No lo que entra En la boca Contamina al hombre Mas lo que sale De la boca Esto Contamina al hombre Entonces Acercándose Sus discípulos Le dijeron ¿Sabes que los fariseos Sorprendieron Cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo Él dijo Toda planta Que no plantó Mi padre celestial Será desarraigada Dejándolos Son ciegos Guías de ciegos Y si el ciego Guiare al ciego Ambos caerán En el hoyo Ahí está La palabra hoyo Es zanja Y la palabra hoyo Zanja Es abismo O infierno Aleluya Adelante hermano Amén Amén 3, 7 ¿Qué amigo? Si está alcanzando A apuntar o no? Si, si Aleluya Si hay contexto Le encargo Hermano Bueno Terminamos Yo creo que la estatura Para Aleluya Amén Dice Hay de vos 16 Hay de vosotros Guías ciegos Que decís Si alguno jura Por el templo No es nada Pero si alguna Jura por el oro El templo Es deudor Aleluya Insensatos Y ciegos Porque cuál Es mayor El oro O el templo Que santifica El oro Aleluya Gloria a Dios O sea aquí es No alcanzamos A ver las cosas espirituales Y le ponemos El valor A las cosas naturales Amén El Mateo 23 24 Hermano Víctor Si hay contexto Por favor Me da contexto Aleluya Mateo 23 26 Hermano Manuel Si hay contexto Por favor También Y con esto Vamos a terminar La enseñanza Del día de hoy Espero que vayamos Entendiendo Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios 24 24 Aquí está por medio Aleluya Tiene que ser el 23 El contexto El 23 Adelante Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque diezmas La menta Y el eneldo Y el comino Y dejáis lo más importante De la ley La justicia La misericordia Y la fe Amén Esto era necesario hacer Sin dejar de hacer aquello Guía a ciegos Que coláis al mosquito Y traigáis el Que tragáis Que tragáis El camello Ok Este es Muy parecido A la paja En el ojo Gen Es casi Casi Lo mismo Lo más que puesto En diferente Con diferente Ejemplo Adelante Manomeni 23 26 Es la que Amén Contesto Desde el 25 Amén Adelante Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque limpiáis Lo de fuera Del vaso Y del plato Pero por dentro Estáis llenos De robo Y de injusticia Aleluya Fariseo ciego Limpia primero Lo de dentro Del vaso Y del plato Para que también Lo de fuera Sea limpio Amén Amén Está claro No puedo ver El pecado interior Si Y tengo Pariencia De santidad Tengo que aprender A arrepentirme A ser sano A ser libre Y denle un aplauso Señor por favor Si es que entendió Amén Aleluya Aleluya Jesucristo Luis Santo Bendito Orden Aleluya El pecado Y de El pecado Gracias.